Estamos haciendo una videollamada en este momento, Turquía, Ecuador, acá en Guayaquil, temprano de tarde, por allá de noche, ya más cerca de dormir, agradecemos a Jaime Ayobí, que lo tenemos el día de hoy como invitado aquí en Food Sin Cassette, por esta gran oportunidad, Jaime, primero preguntarte cómo estás, cómo te sientes. Bueno, primero saludarte, un fuerte abrazo, gracias por la oportunidad de compartir un rato con ustedes. Bueno, estoy muy bien, estamos de pretemporada y bueno, un poco cansado porque todos son a doble turno, pero bueno, vale la pena, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. De nuevo, muchísimas gracias por esta gran oportunidad y sin perder tiempo, te quería preguntar, siempre vamos por los inicios, por esa niñez, esa adolescencia, varios amigos en común me dijeron que a ti te tocó duro, ¿no? Hoy vemos al de 35 años, el que pudo estar en selección, el que pasó por México, el que está en Turquía, el exitoso, ¿no? Pero para ese camino de éxito, tocó sacrificio, tocó a lo mejor trabajar en algún momento para ayudar a la familia, pasar cosas duras y que tú fuiste perseverante para llegar a primera A, Jaime, ¿nos puedes contar de esa adolescencia? Bueno, mis inicios, bueno, todos saben, yo soy de Esmeralda, cantón en Loya Alfaro, un poquito de borbón y coger como tres horas de lancha para arriba, donde Walter Ayobi, que es mi primo, tío, la verdad, no sé cómo definirlo porque cuando estamos en la selección le digo, yo no soy nada, dime tío, le decía, nada de eso. Bueno, estuve ahí donde soy hasta los 11 años y ahí un primo me llevó a Guayaquil, me tocó ir, bueno, en bus no tenía para el pasaje, me tocó ir parado todo el viaje de Borbón hasta Guayaquil, que eran como 12 horas creo en ese momento porque la carretera no estaba muy bien, pero el viaje lo disfrutaba, era la primera vez que iba a una ciudad porque bueno, allá donde yo soy es prácticamente era el campo donde, bueno, no había luz, que se dormía a las 6 de la tarde y se levantaba 1 a las 5. Entonces, bueno, ese momento fue complicado. Después llegué a Guayaquil, vivía, bueno, en la Perimetral, todos sabemos lo que es la Perimetral, un poco complicado. Bueno, y gracias a Dios me encontré con personas maravillosas como el caso del profe Dufer Alman, que tuve la oportunidad de ir a su escuelita con el profe Otto Morcillo, en lo cual me vieron jugar y de una me dijeron que me iban a ayudar, fueron a hablar, fueron a hablar con mi abuela porque me crié con ella y de ahí alrededor de 5 meses entrenaba con ellos y ahí me dijeron para vivir con el profe Dufer. Así que tuve esa maravillosa oportunidad de poder tener algo que comer y de dónde quedarme a dormir porque todos sabemos que era de una familia pobre. Bueno, igual siempre mi abuela y mi familia luchaba por darme de comer. Estoy muy contento por eso. Y bueno, la ciudad era complicada, pero me encontré con, como te vuelvo a repetir, con Dufer Alman, que estuve viviendo con él alrededor de 5 o 6 años y me daba estudio, comida y por ello voy a estar siempre agradecido. Casi que un ángel que apareció ahí en el camino y que te pudo guiar, te pudo ayudar. Me imagino, lo vas a querer como un padre también al profe Dufer. Por supuesto, él es como un padre para mí, la verdad, me ayudó muchísimo y por ende, bueno, toda mi carrera jugué, bueno, ecuatoriano junior se llamaba, después el profe Dufer fue, él me llevaba a donde iba, él trataba de llevarme y bueno, y de ahí con fútbol obviamente se decidía. Fui a donde jugué por la universidad estatal, segunda categoría, tenía 13 años. Después tocó la oportunidad en el 2006, por ahí 2005, diciembre, que cogió Torre Garcés, Melec, creo que fue 2006. En ese momento me dijeron para irme a probar. Bueno, gracias a Dios por mis condiciones, me pude quedar ahí y firmé un contrato por 5 años. Bueno, ganando muy poco, pero eso no importaba, ¿no? 2006 con 18 años, pues, ¿no? Y ese equipo que llegó, subcampeón quedó. Sí, en el 2006, bueno, llegó Mondaini, Escalada, que hicieron un año increíble. A mí me tocaba alternar, porque en ese momento se jugaba como juvenil, había la regla esa de que un juvenil tenía que estar en cancha por lo menos 30 segundos. Y bueno, estaba Michael Arroyo también en ese momento. Y bueno, y ahí alternábamos ese momento, pero a mí me tocó complicado, porque eran solo 30 segundos a veces. Yo debuté en un clásico, tenía, bueno, 17 años ahí, si no mal recuerdo, 18. Pero no lo tomé como debut, porque fueron creo que 30 segundos, o un minuto y algo. Lo cual empecé a correr desde que pintó el árbitro, todas las bolas las corrí. Y cuando hicieron el cambio, terminé más cansado. Y me dice el profe Dúferé, ¿qué te pasa? Yo le digo, me estoy encalambrando, estoy todo encalabrado. Dice, bueno, es el miedo escénico, no sé qué me dijo, pero fue un momento muy agradable. Y te quería preguntar, ¿trabajaste alguna vez antes del fútbol o siempre fue el fútbol? Bueno, en el campo, tú sabes que desde los cinco años, no mal recuerdo, ya toca trabajar con tus padres o con tus abuelos. Yo me creé con mis abuelos, entonces siempre nos íbamos al campo a buscar el pan, que es lo que siempre se acostumbra en el campo, ¿no? Levantarse temprano, ir a trabajar, después ir a la escuela. Estudiaba de las 7 hasta las 12. Y después, bueno, hacía la tarea y me desaparecía para jugar. Pero eso sí, muy temprano, 5, ya tocaba ir a buscar, bueno, las trampas en ese momento se dejaba para cazar algún animal o algo. Y volver para ir a la escuela. Pero siempre de pequeño en el campo se acostumbra a trabajar, ¿no? Jaime, y te iba a preguntar, porque tú decías en la perimetral difícil antes de llegar a la casa de Edu Feralman, porque siempre están estas historias, los que llegaron y no se dejaron ganar por la calle o por las tentaciones o por las amistades, ¿y te tocó vivir algo así como que en algún momento tuviste algo muy fuerte o que alguien trataba de desviarte del camino? Bueno, caso puntual, bueno, compañeros, porque el profe Buffer no solo tenía a Jaime Lloí, tenía otro chico que se llamaba José, que jugaba muy bien, era un número 5, jugaba increíble. Y también vivía por el trinipuerto, cerca de la, bueno, perimetral, trinipuerto, casi de lo mismo. Él se dejó llevar por ahí por las malas influencias, en la cual cometió un robo y le tocó estar preso. En ese momento tenía no más de 14 o 15 años teníamos en ese momento. Y lo cual frustró su carrera, por decirlo, porque le tocó, bueno, una mala influencia, robó y le tocó estar preso. Y obviamente una vez que caes en esa situación ya no puedes volver a jugar y tenía un futuro brillante. En mi caso trataba de enfocarme y tomar esa oportunidad como algo lindo y pensaba solo en fútbol y por ahí no me reunía con muchas personas en la experimental. Trataba de desviarme de la mala influencia y por ende, bueno, gracias a Dios he tenido un futuro o una carrera. Bueno, más o menos de la cual me he sentido muy feliz. Jaime, te prestan al mante. Yo creo que eso sirvió muchísimo porque estuviste en MLX, la típica, necesitabas minutos, necesitabas tener tu espacio para volver después con más fuerza en MLX. ¿Cómo fue esa experiencia y luego ya volver a MLX y ser protagonista en ese 2010? Sí, bueno, en 2006, muy joven, jugué algunos partidos. En 2007, bueno, circunstancias me leo complicado. El profe Pizarro tomó después del Maño Ruiz, si no me equivoco, el 2008. Estoy ahí un poquito después de Torre Garcés. Entonces, sí, cogió Pizarro. Ahí tuve, en 2007 tuve una lesión complicada, ligamento cruzado. De ahí todo ese tiempo tuve recuperación, alrededor de nueve meses. Bueno, 2008 toda recuperación. 2009 llega Perrone, en la cual, bueno, empezó la pretemporada. Bueno, venía una lesión recuperándome y él me dijo, no te voy a tener en cuenta, te vamos a prestar. Y yo encantado. Aparte, me dijeron, bueno, vas a ir a Manta. Yo ganaba, creo que 300 dólares en MLX o 300 y algo. Te lo digo así. Y me dice, en Manta vas a ganar mil y algo. Y digo, yo sé que voy a jugar, no por el dinero, pero era como una oportunidad de poder jugar y ganar algo más de dinero. Yo ya tenía a mi hija, una niña, a Rihanna. Y dije, bueno, es una oportunidad de jugar, de tratar de mostrarme, tratar de recuperarme la lesión. Y me encontré con el profe Busto, que la verdad me ayudó muchísimo y me fue muy bien. Y eso me ayudó para el profe San Paolo y me hiciera volver en el 2010. Mencionaste a Bustos y se me viene una. Yo trato de ir siempre cronológico, no año por año, pero mencionaste a Bustos. Y Bustos estando ahora en otros equipos, después de tantos años, no te quiso llevar a Barcelona o a lo mejor por ahí al Delfín. Bueno, 2009, ¿no? Bueno, recordemos eso. Él, tengo anécdota donde me, él por ahí es muy cabalero, ¿no? Sí. Jugaba a veces titular, bueno, y no salían por ahí las cosas. Después en un partido me dejó en la banca. Entré, cambié el partido, creo que hice uno o dos goles. Y después empezó a decirme, tú eres mi agua, baja la manga. Y todos los partidos empezaba a dejarme en el banquillo por eso. Pero cada vez que entraba, hacía gol o ganábamos el partido. Entonces, él lo tomó así como cabala y me dejaba siempre en el banquillo. Y me decía, no te enojes, eres como mi agua bajo la manga. Pero el jugador siempre quiere jugar, sin más si viene marcando goles. Y bueno, y después, saltándome un poquito, 2010, pasó lo que pasó en el MLE. Ya me transfirieron y por ahí no tuve la oportunidad de que me volviera a dirigir. Después estuve en Barcelona y obviamente todos sabemos que en Barcelona no voy a jugar. Claro, no hay chance. Después preguntaremos por esas, que hubo ofertas y tú lo declaraste hace varios años atrás. 2010, San Paoli. Han hablado varios protagonistas, ¿no? San Paoli, que loco lindo, que los... Me acuerdo, Polo Huila me decía, no, con ese nos peleamos para ver quién alzaba más peso. Las goleadas en su momento en principio y después que hable de los jugadores y le digan, mejor así, en la altura. Cuéntanos de San Paoli, anécdotas y cómo viviste tú ese gran momento. Porque fue un gran momento. A pesar de que no se consiguió el título, jugaron muy bien al fútbol. Bueno, San Paoli llegó, yo bueno era, tenía creo 20 años, me hizo que volviera, bueno, vio algunos partidos, me hizo volver a Melec. Y bueno, la pretemporada uno trataba de dar lo mejor y llegó un técnico bueno, con movimientos diferentes que nos costó muchísimo. Si no mal recuerdo, alrededor de cinco partidos ya lo querían echar porque obviamente el equipo tenía un funcionamiento diferente y perdíamos porque hoy era muy difícil tener y captar los movimientos que él quería en ese momento. Era un poco eufórico, se trabajaba intensamente. Y como dice Polo, bueno, yo como era muy chico, conmigo trataba, no, yo de lejito porque obviamente los chicos ahí respetaban mucho. No se involucraban mucho con los grandes y si Polo decía eso, Polo Huila, bueno, entre ellos. Porque uno no podía hacer esa clase de broma, uno un poquito más humilde, más joven, juvenil y tranquilo. Me la agua y uno tranquilo, a ver el agua. Tráeme los pupos, todas esas cosas te tocaban. Pero uno lo veía, San Pablo, que era así, jugaban fútbol, tenis y jugaba, apostaban algo y era muy eufórico y se peleaba. Y era una cosa, bueno, muy... Y desde lo futbolístico, Jaime, ¿qué te pedí a ti? Porque obviamente en la altura jugaba de igual a igual, cuando pasaron esos 5 a 0 cambió, no un poco, se adaptó. Pero de local, Melec terminó jugando muy bien, presionaba muy alto. Tú como primer, o sea, como delantero, primer defensor, ¿qué te exigía a ti también, San Paolo? Bueno, primero era, bueno, la presión. Cuando perdíamos la pelota era una presión intensa. Después, cuando teníamos la pelota, eran movimientos controlados, ¿no? Que, bueno, en mi caso de delantero único, no era que tenía que estar estático. Si el extremo hacía un movimiento para adentro, yo podía moverme para afuera. Y era mucha rotación. Si mal no recuerdo, a veces el chiller terminaba de marcador por derecha o el marcador izquierdo terminaba de 5. Era un movimiento sumamente controlado y después que tuvimos derrotas muy complicadas, jugamos con Macará. Creo que hice gol. De ahí, de esa victoria, creo que Melec fue imparable. Fuimos un equipo que era difícil de ganarle y jugábamos muy bien. Y terminábamos goleando la mayoría de los partidos. Porque entendimos ya después la manera de jugar. Y no solo en Melec a San Paolo le costó. Creo que fue después a Chile, le costó lo mismo. Y después terminó siendo campeón. Pero en Melec en ese momento creo que fue el mejor equipo de ese año. Lamentablemente no lo pudimos terminar con el campeonato. Y ahí está esa final contra la Liga de Quito. Te pregunto, es verdad que era joven, pero hoy ya, viendo para atrás, con un criterio formado después de tanto tiempo, lo que se habló, y se habló muchísimo, que Lizaga, que Klimovic, que si hizo bien San Paolo y no hizo bien San Paolo, fue de dirigencia, no fue de dirigencia. ¿Tú qué piensas hoy? Porque mira, lo estás diciendo claramente. Melec era el mejor del año por cómo jugaba. Ese mes tuvo un mes donde fue el mejor del mundo en estadísticas. Entonces te pregunto, Jaime, ¿qué pasó para ti? ¿Se debió haber hecho ese cambio o no se debió haber hecho? ¿Cómo viviste la final también? Estabas ya pensando, porque muchos también se habló de eso, que ya estabas con Toluca ahí encima. A lo mejor no puedes estar tan concentrado para la final. Cuéntanos tu óptica hoy, 13 años después. Bueno, primero la etapa, la primera etapa la ganamos, ¿no? La segunda etapa la pudimos haber ganado fácil, lo digo así, porque teníamos un equipo muy bueno y aparte jugábamos muy bien. La segunda etapa la perdimos creo que con Cuenca del local, creo que empatamos, si no mal recuerdo. Ese partido creo que cambió todo, porque la segunda etapa ya se cambió mucho. En mi caso yo ya no jugaba mucho, más bien rotaba, jugaba el flaco Menéndez, el polaco o Facebook, como les decían. Jugaba él y a veces, bueno, yo entraba al cambio, bueno, y marcaba goles cuando entraba, pero el profe cambiaba mucho, trataba de rotar mucho ahí al equipo y creo que eso por ahí perjudicó, ¿no? Porque igual teníamos competencia de Libertadores, después Sudamericana y cosas así, pero la segunda etapa lo hubiésemos podido ganar. Después en la final, lo que pasó con Elizaga o con Climovio, quien ponía o quien no, bueno, eso ya era decisión del técnico. Yo como era muy chico, la verdad no me involucraba mucho en eso, estaba enfocado en lo mío, en el equipo, en que era campeón, como en Melisita que soy. Entonces, en esa situación, en ese momento no lo pensé como mal. Dije, bueno, es decisión del técnico, obviamente Elizaga era un referente y Climovio era un jugador que ataja muy bien. Entonces, por ahí, cualquiera de los dos iba a hacer las cosas bien. De ahí, ahora viéndole, tres años después, obviamente fue muy complicado ahora asimilarlo porque si Elizaga era el capitán, venía a un gran momento, te podría haber dicho que, bueno, esos goles no podían haberlo convertido, pero el fútbol es así, a veces defines muy bien la ataja y a veces pasea mal y entra. Y en esa final, que muchos decían, bueno, que yo estaba empezando en Toluca, pues no es así, porque yo soy MLSista, después de perder esa final, no comí como dos días, bueno, tuve problemas en casa. Fue muy frustrante para mí por todo lo que representa MLS en mi vida. O sea, por ahí me pongo un poco triste porque no he podido quedar campeón con MLS. Espero volver pronto o algún momento. Ojalá que no sea muy tarde por la edad. Obviamente la edad no juega al fútbol, pero sí me gustaría volver. Es una espina que tengo ahí donde quisiera algún momento quedar campeón con el equipo que uno ama. Te tocó un poco el corazón, te toca el alma, te noto que estás a punto de llorar porque era un momento sublime, que pudiste salir campeón con MLS. Sí, aparte coronaba todo. Yo en ese año quedé goleador, mejor jugador del año. Y en ese momento no estaba pensando en ninguna transferencia, porque había muchas ofertas. Y nadie sabe el trasfondo de lo que pasaba. ¿Por qué? Bueno, yo me terminé yendo 2000 a terminar ese año, en la cual no había firmado con ningún equipo. Y hubo muchas cosas ahí, ¿no? Pero no vale comentarle ahora por lo que representa y lo que es. Porque yo estaba encantado de MLS y yo quería firmar tres años más porque me hicieron la propuesta. Me reuní varias veces con Nací. Por septiembre, por ahí, ya empezamos a hablar. Obviamente yo decía que sí. Dije, bueno, sí, pero después voy a un partido con la selección y me entero de algunas cosas. Entonces, por ahí, se cambió un poco. O el tema de mi contrato también se complicaba porque yo no tenía ningún representante. Yo prácticamente me manejaba solo y obviamente como un padre como es Duffer Allman, que era como un tutor para mí. Él tuvo todas mis reuniones. Y de ahí yo estaba feliz. En caso puntual, te voy a decir que, bueno, yo ganaba 3.000 dólares en ese momento en MLS. Era el que menos ganaba, pero estaba feliz en MLS. O sea, porque era mi casa. No importaba el dinero en ese momento. Después me hicieron una oferta y yo dije, sí. Yo vivía en ese momento en el Guasmo con mi esposa. Yo dije, bueno, me van a ofrecer una... Me ofrecieron... Bueno, todas esas cositas del contrato, ¿no? Me ofrecieron una casa en La Joya. Y un sueldo de 3.000 subía como 3 o 4 veces más. Yo dije, bueno, una casa. No tengo casa. Y 3 años más, no pasa nada. Me venden, me leen. Está bien. Pero el contrato, decía, era por septiembre. Decía, bueno, yo firmo ahora y listo. A la casa y vamos. Y decía, todo, ¿no? A partir de enero del próximo año. ¿Cómo eso? O sea, chocó un poco. Y después voy a México y puntual. Michael Arroyo jugaba en el San Luis. En ese momento se llamaba. Y me dice... Y Joao Roja también terminó yendo a ese mismo equipo. Querían armar ese tridente. Y yo no sabía. Yo voy a un partido con la selección y mi presidente de ese equipo me dice, Jaime, bienvenido a San Luis. Y yo le digo, ¿cómo así? ¿Cómo que? Bienvenido si yo... Si contigo nadie habló. Nadie se comunicó contigo. Claro, yo quedo libre en diciembre. Estamos hablando con MLE por unos años más. O sea, ¿cómo que? Bienvenido a San Luis. Si yo no he firmado con nadie. O mi pase termina en diciembre. Y por ende, la transferencia que fue... O el contrato, la conversación que hubo días atrás o meses atrás. Donde me ofrecían un contrato... De esta magnitud o de esta forma. Y ya me estás vendiendo. O sea, fue... O sea, y en enero me ofreces cosas y ya me vas a vender ahora que termina el torneo. Fue algo que te chocó. O sea, yo te entiendo. Porque dices, la casa y el valor. Bueno, firmémoslo, entreguémosme la casa. No, pero en enero. O sea, yo te entiendo. Porque era con la otra plata y vendido. Y ni siquiera te anticiparon nada. Entre comillas, era como un engaño. Y no me iban a dar nada. Entonces, eso me chocó. Y bueno, y ahí no. Bueno, creo que ahí se dañó la relación. Por ende, no sé si era decisión de arriba o el técnico. Que yo la segunda etapa, desde ahí empezaba a alternar nada más. Ya en la final, o partidos previos a la final, ya empecé a jugar titular. Y la final la jugué al lado de Menéndez. Que jugamos... Bueno, el primer partido en Quito, que me acuerdo de una jugada puntual, que por ahí en ese momento me la aprovechaban mucho. Mete, creo que tiros, un pase filtrado. Yo hago la diagonal. Los dos centrales de liga se chocan. No veo atrás. Hoy no tengo ojo atrás. Yo controlo y pienso. Estoy en la altura de jugada rápida. Controlo y... Y le pego. Pero no había visto que los dos centrales estaban tirados. Tú pensaste que podía venir alguien de una, entonces pateaste antes. Si lo hubieras caído, avanzabas un poquito a lo mejor. Yo sé que me vienen persiguiendo. Entonces, si me vienen persiguiendo, yo sé que... No, no pienso que se van a chocar los dos centrales. Yo digo, bueno. Hago la diagonal, controlo, me viene persiguiendo alguien, controlo y... Pateo. Cuando controlo y remato y se va yo. Bueno, no, pateé bien. Iba a patear cruzado. La pelota salió arriba, se va y alza la mano y la saca al corno. Pero cuando yo miro para atrás, veo que los dos centrales están tirados en el piso viendo la jugada así como... Que no sea gol. Eso era, creo que el empate. El uno a uno. Y después, bueno, viene la jugada de Miller que viene y remata y hace el 2-0. Y bueno, el partido de vuelta fue... Totalmente diferente, creo que... Metimos a Liga detrás de un arco. Ahí la tuvo también Fleitas, la tuvo Fleitas Solete. Claro, el empate... En el capo era reventar. Una jugada, yo el paso atrás, Quirola mete 1-0. Faltaban como 20 minutos. Y ahí vinieron muchas ocasiones igual. De Torres, de Fleitas, de Joao Rojas. O sea, tuvimos muchas ocasiones de gol para empatar en la serie. Porque íbamos a dar 1-0 con 2-0. Empatamos la serie o quizá, bueno, lo damos vuelta. Y ese momento fue... Muy complicado. Bueno, San Paoli quiso pelear porque... Bueno, todo pasó. Pero ¿por qué quiso pelear San Paoli? Porque como que se la cogió con Ulises. No sé, o le dijeron algo, le insultaron. O le celebraron en la cara. No sé qué le habrán dicho en ese momento. Pero yo lo que estaba era... Pensando en... Que perdí una final. Muy triste. Complicado. Donde por ahí... Bueno, cuando eres el goleador del equipo y todo, es como que dicen... Bueno, tú tienes que sacarnos campeones. Sí o sí, o sea... Como que te dan esa responsabilidad, esa mochila pesada a ti. Exacto. Igual yo la asumía. Y no poder lograrlo fue... Fue complicado. Bueno, porque hubo dos partes. Y Jaime, ¿crees que ese distanciamiento por esta negociación con Nacid Nemes hizo que tú no tengas las oportunidades de volver después, no? Obvio, sí. Obviamente, sí. Ese inconveniente o quizás lo tomaron como... Como algo mal, eso no llevó a que... A que pueda volver a Emelé así como presidente. Pero no, porque siempre... Hubo la oportunidad. Mira, me fui a otros equipos. En su momento también estuve en Independiente. Estuviste en Liga, en Guayaquil City, Independiente. Exacto. Y no... Y siempre yo, bueno, Emelé primero. Y siempre, bueno, había acercamientos o hubo acercamientos. Eso te quería preguntar, porque yo me imagino con algún representante, ¿no? Con alguna persona cercana tú debes haber dicho, oye, pregúntate en Emelé. Yo quiero volver. Y te deben haber dado una respuesta mandando a alguien a preguntar. Bueno, sí, siempre hubo contactos. Pero siempre quedaba ahí, como que sí. Porque, bueno, yo me veía con así, nos saludábamos y todo bien. Pero después, tema de dirigente ya es otra cosa, de tenerte en equipo o lo que pasa. Bueno, porque Derecho de Formación quedó para Emelé, obviamente. Toluca pagó Derecho de Formación porque firmó un contrato con un menor de edad. Y después, bueno, siempre había oportunidad. Antes de ir al Olmedo, yo esperé como una semana porque no hubo contacto que siempre me tenían como opción, pero creo que la quinta o la sexta, no sé. Y una vez iba a viajar ya estaba pensando porque hubo pandemia en no jugar más. Y ahí me voy al Olmedo y estuve esperando ese momento para tomar la decisión. Y me llamaron, ¿sabes qué? Espérate porque, bueno, Emelé puede ser que haya una oportunidad de Eres Opción y al final nunca no se dio. Bueno, fui al Olmedo y ahí me fui a Estudiantes y después volví a Independiente. Y siempre estoy presto a volver. Siempre estás dispuesto, mira, ahora mismo. ¿Tienes contrato hasta cuándo tienes en Turquía contrato? Bueno, tengo un año más, pero la idea es, bueno, el club, este club está pasando por una transición donde, bueno, no tienen presidente, hay elecciones del 16, por ahí puede cambiar muchas cosas, bueno, llega presidente nuevo, por ahí. Claro, él meter su gente también. Otros jugadores y demás, pero yo desde el momento... pero digamos, tú estás disponible ahora, si te llaman, vienes. Pues, corriendo. La verdad, yo estoy pronto a, bueno, quiero rescindir acá, no quiero estar acá ya. Me queda un año hasta junio de 2024, pero quiero terminarlo ya. Y, bueno, si se da la oportunidad de volver a MLEC, obviamente... ¿Y ahora no te has contactado a nadie? Hablo pronto y vuelvo. ¿No te has contactado el presidente Pilei, Ibai? No, no, por el momento no, porque obviamente saben que tengo contrato acá. Claro. Pero si me llaman, trato de dejar todo por volver. creo que es el momento. Tengo 35, obviamente la edad no juega, porque, bueno, hay muchos jugadores, bueno, por nombrar uno, Pellerano, Kit, en Católica hay otros, a Chilier, el mismo Martínez. Martínez, Martínez, Borja, sí. Jugadores, sí, bueno, yo me mantengo bien, así que, es ahora, y peor que el equipo está en un peor momento, no está pasando bien, me gustaría volver, la verdad, estoy esperando que haya presidente acá y que digan, ¿sabes qué? Vamos a terminar el contrato, no eres feliz acá. Y bueno, yo digo, sí, vamos. Jaime, yo te quería hacer dos preguntas más, aprovechando el tiempo, ¿no? Quería preguntarte por El Morro García, ¿no? Que fue tu gran compañero en Godoy Cruz, yo vi, me acuerdo también en esa época de Godoy Cruz, yo viví en Argentina también, entonces imagínate, a mí me dicen negro, sufrí cosas en Buenos Aires y tú también denunciaste cosas de racismo, Gai Bor le pasó lo mismo, entonces con El Morro García como que tenían esa dupla, no solamente de los futbolísticos, sino también de defender y tengo amigos en común que siempre me dijeron, no, Jaime, yo vi, defiende su color como tú no tienes idea, sus raíces y todo, entonces te quería preguntar, ¿no? por alguien que falleció, que fue un gran amigo tuyo y también por esa experiencia que viviste allá, ¿no? Que hoy se trae, hoy lamentablemente, es 2023 y seguimos luchando con eso como Vinicius Junior y tantas cosas más. Bueno, sí, la verdad es complicado, en Mendoza, gracias a Dios, bueno, como obviamente el equipo de Godoy Cruz es totalmente Mendoza porque es el único equipo que representa la provincia, ahí bueno, no querían mucho porque obviamente hicimos una buena dupla con el Morro, muchos goles y etcétera, pero después en otras ciudades sí era complicado, por ejemplo, había un clásico con San Juan y son a muerte, tú sabes lo que es los clásicos allá y es complicado y obviamente el tema del racismo es fuerte, pero bueno, uno defiende su color siempre, orgulloso de ser negro y eso no nos influía, tanto al Morro, el Morro bueno era un poquito más, más, ¿cómo te digo? Más peleón, 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 hay gente, por ahí tú sabes que en la cancha pasa de todo, entre jugadores, se insultan, no porque ser negro o el otro blanco, igual los insultos son iguales, por ahí el racismo no representa tanto dentro de la cancha, en mi caso en Argentina, pero sí la forma de jugar el fútbol argentino era complicado y el Morro bueno en un clásico salió expulsado, no sé si me equivoco en otro, yo también salí expulsado en un momento porque perdimos un partido que era importante por insultos también, ¿no? Entonces es algo complicado, pero en el fútbol creo que hay que tratar de saberlo llevar dentro de la cancha, después cuando se meten con el color de piel y demás es un poco más complejo porque bueno, como tú le dijiste de 2023 ya todavía sigue el tema de racismo y bueno, eso ya hay que erradicarlo para siempre, ¿no? ¿Y qué puedes decir de ese compañero que viviste tanto tiempo? Del mundo. Unas palabras de él, ¿no? Porque yo vi su publicación, te costó mucho, ¿no? Sí, trato de no hablar mucho de él, bueno, el Olmedo usaba la 18, parte independiente también usaba la 18 por él, la basaleta de capitán en el Olmedo tenía morro, 18, fue, es un momento complicado porque empezó la pandemia y él vivía solo en un departamento, su familia estaba en Uruguay y su hija y por ahí, bueno, hablando yo le digo, eh, morro, ya me voy, chateando así, me dice, eh, ¿me vas a dar solo? Yo le digo, no puede ser que seas el único negro en Mendoza y no puede dejarme solo, conversaciones así donde no sabía, bueno, sabíamos un poco lo que estaba con un psicólogo, sabíamos un poco del asunto, pero no es que era para tomar esa decisión, ¿me entiendes? Entonces, después de esas conversaciones por Chao, donde hubo la pandemia, encerrado, él en Mendoza y yo en ese momento volví a Ecuador, también estar encerrado y hablando así por Chao, por Instagram, me dice esa cosa, ¿por qué me jate solo ahora acá, negro, qué te pasa? Y yo, bueno, conversaciones normales y después la noticia, entonces, es complicado porque, bueno, antes de la pandemia siempre él llamaba a su casa para compartir asado y demás y no sabíamos lo que estaba sufriendo, por eso quería que estemos cerca de él y demás, porque es una enfermedad silenciosa, ¿no? Es la depresión, uno nunca sabe lo del otro. Sí, cuesta un poco más, hablar más del tema, pero el morro, bueno, en vida fue un gran amigo, nos divertíamos mucho, tengo unos videos donde nos cargamos así, jugando y demás y bueno, era terrible goleador, hicimos muchos goles, en su momento llamaba a la mejor dupla del fútbol argentino el goleador histórico de Godoy Cruz, bueno, ahora yo estoy tercero o cuarto, creo, me fui mucho antes, pero era como persona increíble y bueno, como jugador excepcional, así que es un poquito complicado hablar y traer recuerdos de eso y bueno, te pega un poco, te pega mucho, todavía pega mucho de saber que tomó esa decisión y es complicada para uno asimilarla que se quite la vida y en ese momento es un cobarde como amigo cuando uno está así como amigo eso es cobardía y demás pero en ese momento no se sabe lo que piensa su cabeza y toma esa decisión en tal caso un abrazo al cielo a tremendo goleador y que pudo compartir contigo en el tomba en Godoy Cruz donde antes también estuvo el mago Salas pero evidentemente te fue mucho mejor a ti Jaime mi última pregunta para ti es el 9 de la selección aparte de Nero Valencia ¿quién tú lo ves proyectado para ser 9 de la selección? ¿de lo que están han sido convocados? sí cualquiera y de los que han sido convocados el que tú decías a lo mejor tú dices no me gustaba más este que lo veía en Independiente el Valle el que tú digas ¿a quién tú ves que puede dar una mano como 9 de la selección? ¿por qué solo Nero Valencia y los otros no se han consolidado? bueno bueno aparte de Nero me gusta bueno Estrada lamentablemente por ahí el Mundial no pudo reafirmarlo con gol porque y bueno y partió de la eliminatoria hizo muchos goles empezó muy bien después obviamente por la continuidad que no tuvo por ahí bajó un poco pero creo que si ahora en su nuevo club empieza a jugar a meter goles es el 9 que le va a acompañar a a Echner por lo que genera le arrastra marca a Echner le cuesta un poquito más jugar solo le gusta jugar más acompañado porque él se mueve por ahí un poquito más por izquierda la mayoría de sus goles vienen por ese por ese costado y se vio en el Mundial que Estrada como que era que el distraía y Echner que metía los goles pero Estrada si se recupera para mí Estrada y por ahí bueno viene Campana después está muchos chicos el Independiente que está ahora en la Copa Libertadores estuvo Kevin Rodríguez que lo trajeron y bueno fue pues sí bueno creo que Kevin es más más extremo más por fuera sí más por fuera de 9-9 podría decir bueno Estrada y por ahí creo que se llama Cuero el Independiente creo Justin Cuero el juvenil pero es creo que lo veo un poco más 9-9 parecido así como bueno como no puede no sé si se va a potenciar más pero en su momento como el Chucho Benítez tiene cositas de Chucho es verdad potencia por abajo los movimientos hacia afuera los goles que ha hecho exacto tiene esos movimientos lo veo y tiene esos movimientos así del Chucho y bueno Ecuador tiene una buena selección y y Echner bueno necesitamos ayuda porque Echner no puede hacer todo todo solo exacto y también yo le digo yo cumplo años y él no cumple nada como si los 88 venimos de Mele le digo yo soy 88 tú 89 y tú tienes dos años menos como es eso por febrero y por septiembre por allá no me equivoco si no me equivoco si es no es tremendo el Dohender porque se mantiene ahora en Brasil que es duro Brasil y esperemos que le vaya muy bien yo estoy sufriendo por la batería del celular le va a ir muy bien si le va a ir bien le va a ir bien le va a ir bien definitivamente yo yo debería ya terminar por el tema de la batería pero me quedaba con lo tú le dijiste a Barcelona que no lo hiciste públicamente te buscaron y cuántas veces te buscaron Jaime no bueno yo cuando estaba en MLE o una entrevista dije que bueno que nunca jugaría para MLE y para Barcelona perdón nunca jugaría para Barcelona cuando estaba en MLE dije en una entrevista nunca jugaría para Barcelona por por lo que representa para mí MLE y sabe lo que es y por ser hincha pues no claro lo que es ser de realidad por ahí bueno otros jugadores toman la decisión de jugar obviamente es trabajo y y no tiene nada que ver uno con el otro pero cada quien decide bueno y cuando pasó bueno dije otra vez no así que hasta ahí no va el tema ya perfecto perfecto un saludo a la gente tienes muchos amigos tienes muchos amigos que te quieren que te estiman un saludo a todos los que van a ver esta entrevista acá de fútbol ecuatoriano a los hinchas de MLE a todos el hincha general sí bueno un saludo a todos el hincha general a la gente bueno donde jugué no liga independiente o Manta Olmedo Liga Portuguesa también tuve Guayaquil City y obviamente MLE espero volver pronto espero volver pronto y y ser muy feliz donde en años anteriores lo fui y bueno un fuerte abrazo y muchas bendiciones gracias Jaime gracias por esta oportunidad nos quedamos cortos porque sé que para hablar de mil cosas mil cosas podemos hacer tres horas de programa lo sé pero ya tendremos alguna otra oportunidad esperemos estando en MLE de manera presencial por acá en Guayaquil de verdad muchísimas gracias bendiciones y éxitos mucho un abrazo espero que sea en Guayaquil pronto en Guayaquil hacemos en Guayaquil hacemos esperemos en dos meses un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.